El sabor es para todos los gorditos, flaquitos, con sabor a correa. La correa, correita, que ajuste el pantalón, le queda bien al flaquito, y acomoda al barrigón. La usan las muchachitas, de los quince hasta los cien, caminando suavecito, al compás de este cumbión. Correita juguetona, correita muy monona, apresta la cinturita, sea grandiosa chiquitita, correita juguetona, correita muy monona, apretas la cinturita, sea grandiosa chiquitita. ¡Adenas, ajá! ¡Vamos! La correa, correíta, que ajusta el pantalón Le queda bien al flaquito y acomoda el barrigón La gustan las muchachitas, de los quince hasta los cien Caminando suavecito al compás de este cumbión Correíta juguetona, correíta muy monona Apretas la cinturita, seas grande o chiquitita Correíta juguetona, correíta muy monona Apretas la cinturita, seas grande o chiquitita ¡Vamos! ¡Y que se vacilen los gorditos!